Cada región tiene su particularidad. Esta iniciativa es digna de replicar en otras regiones, pero tenemos otras regiones con otras iniciativas también. Por ejemplo, tenemos la región de Occidente, que es muy competitiva, muy proactiva, y así queremos que en todas las regiones del país también el Ministerio de Salud incida, como lo estamos haciendo en este caso y como lo estamos haciendo en muchos otros temas. De esa manera se refirió la viceministra de Salud, María Esther Anchía, tras el lanzamiento del Plan de Mejoramiento de la Inocuidad y la Competitividad en Empresas del Sector Agroindustrial que hizo el Ente Rector de la Zona Sur, el cual se ejecuta en conjunto con el INAH. La jerarca reconoció que el trabajo articulado entre las diferentes instituciones permite mejorar en temas de salud. Precisó que es importante la relación entre el sector privado y público para mejorar el consumo de los alimentos, de ahí que considera que todos los actores en este plan son fundamentales para que el proceso se dé de la mejor manera. Definitivamente esa es la función del Ministerio de Salud, ser el ente conductor que cumple uno de los artículos más importantes de la Ley General de Salud, la ley orgánica, es proteger y fortalecer la salud pública. El Ministerio de Salud con esa proactividad, no solamente generando el conocimiento para la población, sino coordinando con otras instituciones. Bueno, me parece que es valiosísimo este esfuerzo, el hecho de trabajar en un diagnóstico junto con el INAH, con SENASA también se ha trabajado en su momento con los queseros, con las queseras de la región, identificando cuáles son esas debilidades, cuáles son esas falencias de conocimiento que tienen los pequeños empresarios de la zona, el sector productivo. También la Viceministra de Salud reconoció el trabajo que hacen en la región Brunca para implementar ese plan que se está ejecutando. Nos hemos abocado a dar ese acompañamiento a los sectores, entendiendo que el Ministerio de Salud, más allá de ser el ente regulador y de control en el tema sanitario, debe acompañar al sector productivo y que a la medida en que sea, no solamente visionario en cuanto a generar esas capacidades, sino también acompañarlos para lograr esa competitividad que el país requiere. Y esto, esta experiencia de hoy, este curso que se inaugura hoy, es parte de lo que ya se ha venido haciendo, porque también se ha logrado esto con las queseras en alianza entre SENASA y el INAH. Y eso es lo que procuramos hacer nosotros, una coordinación, el Estado coordinando entre las instituciones para que cumplan con lo que la población espera, que es mejorar, en este caso mejorar la salud pública, pero involucrando la productividad de la zona, me parece maravilloso. Este tipo de iniciativas considera la jerarca, son importantes que se puedan replicar en otras zonas del país.